Nosotros hemos decidido comenzar dándole música a este pueblo con un exponente que se perfila como uno de los principales exponentes, músicos de amarga de República Dominicana. Se suma a una gran lista de estrellas del firmamento criollo y viene a presentarle credenciales a nuestro país, José, el galán de la bachata. Música Entre tiniebla vivirás toda tu vida, o sea grosera, por tus mentiras yo que creía Que me quería y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo tu mango, bebiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie, tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi gana perdida te gusta esa vida y yo por ti voy a morir Mi gana perdida te gusta esa vida y yo cariño por ti voy a morir Oye que estoy, sentimiento de la bachata Música Entre tiniebla vivirás toda tu vida, o sea grosera, por tus mentiras yo que creía Que me quería y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo tu mango, bebiendo tus caricias y tus besos De brazos de cualquiera que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie, tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi gana perdida te gusta esa vida y yo por ti voy a morir Mi gana perdida te gusta esa vida y yo cariño malo por ti voy Tu gana Tu gana Lo diferente, a ver Mi gano perdida te gusta esa vida y yo cariño malo por ti voy a morir Mi gana perdida te gusta esa vida y yo cariño malo por ti voy a morir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!